Entonces, comenzamos. Buenos días. Siendo las 10 con 11 minutos del día 25 de enero, se abre la reunión que se realiza en modalidad de acceso remoto virtual de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, previsto por los artículos 7, párrafo 3, 4 y 5, 75, fracción 22. Párrafo 2, 87, párrafo 2, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito al diputado secretario si sirva pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta. Con instrucciones de la presidencia, solicito a los presentes se identifiquen de voz y mantengan encendidas sus cámaras para hacer constar su participación en esta reunión. Se pasa lista de asistencia. Diputada Amelia de Yanira Osadeta Díaz. Presente. Diputada Ana Georgina Zapata Lucero. Presente. Diputado Incautempo Estrada Sotelo. A sus órdenes presente. Diputada presidenta, le informo que se encuentran presentes tres de los tres diputadas y diputados que integran la comisión. Gracias, diputados secretarios. Se da inicio a la reunión del día 25 de enero del año 2022, que se realiza en modalidad de acceso remoto virtual en los términos de los artículos 7, párrafo 3, 4, 5 y 75 de la fracción 22. Ambos de la ley orgánica del poder legislativo, por los que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. Asimismo, también agradezco a las y los compañeros asesores que se encuentran participando en la presente reunión de acceso remoto o virtual. A continuación, me permito a poner a su consideración los asuntos a tratar de esta reunión. El orden del día. Primero, pase de lista de asistencia y verificación del coro, cual ya llevamos a cabo. Segundo, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercero, lectura y aprobación en su caso del acta en la reunión anterior. Cuarto, análisis y discusión de los siguientes asuntos. Inciso A, número 241, iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar los párrafos primero, cuarto del artículo 92, el párrafo primero y la fracción onceava del artículo 105 del Código Administrativo del Estado con el objetivo de ampliar las licencias de maternidad y paternidad e implementar las licencias parentales. Iniciador o promovente, diputada Amelia de Yanira Ocedeta Díaz de la representación del Partido del Trabajo. Inciso B, número 231, iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar el artículo 57 y derogar los artículos 59 y 63 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua en materia de pensiones con igualdad de género e igualdad sustantiva para personas con discapacidad. Iniciador o promovente, diputada Amelia de Yanira Ocedeta Díaz de la representación del Partido del Trabajo. Inciso C, número 97, iniciativa con carácter de decreto a fin de adicionar diversas disposiciones a los artículos 5, 15 y 16, todos de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua en materia de igualdad de derechos de las y los trabajadores al servicio del Estado, iniciador o promovente, el Grupo Parlamentario de Morena. Quinto informe de turno del siguiente asunto a la comisión, que es el número, el asunto 539, esta iniciativa con carácter de decreto a efecto de expedir la Ley de Fomento al Empleo y del Seguro de Desempleo para el Estado de Chihuahua a fin de incentivar las condiciones idóneas para la generación de fuentes de empleo dignas y otorgar un subsidio a aquellas personas que hayan perdido su fuente de trabajo iniciador o promovente, el Grupo Parlamentario de Morena y diputada de Yanira Osaeta del Grupo Parlamentario, perdón, de la representación del Partido del Trabajo. Quinto asuntos generales. Solicito al diputado secretario se sirva a someter a consideración de quienes integran la comisión el orden del día e informar a la presidencia el resultado de la mesa. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a quienes estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación, así como de viva voz. Los que estén por la afirmativa. A favor. A favor. Los que estén por la negativa. Los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Del contenido del orden del día para la reunión, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el orden del día. En relación al tercer punto del orden del día, aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Toda vez que la misma fue remitida con la debida oportunidad para su conocimiento, solicito al diputado secretario preguntar a los integrantes si tienen alguna objeción respecto al acta de la reunión anterior y en su caso se someta a aprobación de los integrantes. Con su permiso, diputada presidenta. Con instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto de aprobar la moción de la presidenta para aprobar el acta de la reunión pasada, omitiéndose su lectura por tener todos conocimiento de la misma, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación, así como de viva voz. Los que estén por la afirmativa, a favor. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, informo a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones de la aprobación del acta anterior. Gracias diputado secretario, se ocupa el acta de la reunión anterior. Continuando con el desahogo de la reunión, solicito a los integrantes de esta comisión formulemos un análisis y discusión en su caso respecto a los asuntos señalados en el punto número cuarto del orden del día. Le solicito a la secretaria técnica que nos explique el contenido de la iniciativa doscientos cuarenta y uno, doscientos treinta y uno y noventa y siete. Su permiso, diputada. Gracias. Respecto a la iniciativa doscientos cuarenta y uno, que es una iniciativa con carácter de decreto, se pretende ampliar las licencias de paternidad y modificar el código administrativo. Respecto a la doscientos treinta y uno, también es una iniciativa de decreto, es una modificación a la ley de pensiones en materia de igualdad de género, igualdad sustantiva. Y respecto a la noventa y siete, que también es una modificación a la ley de pensiones, habla sobre cómo poder afiliar a los concubinos. En este caso, ya habíamos sido informados a estos tres asuntos, diputada, diputados, y lo que se sugiere es invitar a personal de pensiones civiles del Estado, a fin de tener su opinión respecto a estas modificaciones de decreto, porque estamos hablando de afiliación a pensiones de los concubinos, porque muchas afiliaciones hoy en día son por medio del amparo. respecto a la de la igualdad sustantiva, diputada, también es necesario la opinión de ellos, para que nos den más o menos cómo podemos realizarlo. Entonces, esa sería la opinión que yo tengo. No sé ustedes qué sugieren respecto a estos tres asuntos que en realidad se enfocan a invitar a pensiones civiles del Estado. Si me permiten la palabra, tanto al diputado y la diputada, a mí me gustaría comentar que el día de ayer, el licenciado Valdovinos nos hacía una observación muy valiosa en la iniciativa 241 sobre las licencias parentales, en el artículo 105, sobre las licencias parentales, la fracción onceava, que se propone que es una adición. Sin embargo, en la iniciativa se omitió mencionar que se recorren los artículos del once al trece. Me gustaría que quedara en el acta para que la Secretaría Técnica tenga a consideración durante este análisis de la iniciativa. Por otra parte, ya que en la sesión pasada platicamos sobre la visita que tuvimos con el licenciado Hugo Gutiérrez, director de pensiones, y habíamos dialogado sobre tener una reunión o una mesa, ya sea de trabajo, mesa técnica con ellos, con el personal y las dependencias que ustedes consideren pertinentes para que nos acompañen a discutir estas iniciativas y que estemos en la posibilidad de dictaminar, ya sea en el mes de febrero, estos temas. Una propuesta es que esta reunión sea del primero o el segundo de febrero. No sé qué les parezca. Igual, ya ahora, ¿qué sería cómo analizar estos o qué comentarios tengan ustedes? ¿Alguna observación respecto a estas iniciativas que se han mencionado? Yo no tengo comentarios al respecto. No sé si la diputada Zapata tenga algún comentario. Pues sumarme, gracias presidenta, pues sumarme a los comentarios de nuestra secretaria técnica. Evidentemente, en el compendio de ideas y en el compendio de experiencias es importante tener un análisis colectivo que nos permita mejor viabilidad y mejor resultado a través de la ley. Escuchar a las experiencias de este organismo, pensiones en particular, creo que nutriría mucho los dictámenes a poderse formular. Entonces, adelante con la invitación para poder estar entonces en una colectividad de ideas. Entonces, ¿qué les parece que sea como una reunión de comisión o que sea una reunión de trabajo o realizar algún tipo de mesa? Ya sea con qué dependencias les interesaría. Pues consideramos que pensiones sería una de ellas. El licenciado que también estaba en la mejor disposición de acompañarnos el día que nosotros platicamos con el licenciado Hugo Gutiérrez. No sé, ¿alguna otra que ustedes propongan? Si no, pues entonces le solicitaría a la secretaria técnica nos auxilie con la organización de esta reunión. Sí, claro que sí, diputada. Yo me comunico con el jurídico de pensiones civiles del Estado a fin de concertar la reunión de trabajo, hacerles llegar estas iniciativas para que lleguen a la reunión ya con conocimiento de lo que queremos plantearles. Y respecto a lo que comentabas de la 241, sí, efectivamente, en la modificación que se hace aquí por técnica legislativa se sugeriría mejor en la fracción 11 que se adiciona, diputada, mejor para no recorrer al final del articulado, poner esta adición. Y así dejaríamos el segundo artículo que también se impacta con las mismas sin moverlo. Pero bueno, eso ya sería dentro del estudio del dictamen, si lo había percibido dentro de la iniciativa. Y yo les hago saber este... Entonces, para el día primero o dos de febrero, ¿verdad, diputada? Que hiciera la reunión. Sí, sería lo ideal. Igual, pues ya dentro de esta misma reunión, pues veríamos qué sería lo más pertinente, como la opción que usted nos menciona, también es algo que se podría funcionar. Entonces, si no hay más en este referente a estos asuntos, los diputados, diputada Zapata. Entonces, pasamos al punto quinto del orden del día. Instruyó a la Secretaría Técnica para que nos informe de los asuntos turnados a esta comisión. Sí, claro que sí, diputada. Tenemos, es una iniciativa de decreto a efecto de despedir la Ley de Fomento al Empleo y del Seguro y del Desempleo para el Estado de Chihuahua a fin de incentivar las condiciones idóneas para la generación de fuentes de empleo dignas y de otorgar un subsidio a aquellas personas que hayan perdido su única fuente de trabajo. Es una iniciativa de decreto que consta de 40 artículos. Obviamente, pues por ser un tema de ley, se sugeriría también el instalar una mesa técnica con las autoridades competentes que en este caso van a aplicar esta ley, que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Hacienda. Entonces, para entrar al estudio de la misma, pues sí, se sugiere también instalar una mesa técnica de estudio y análisis de esta iniciativa. Sobre este tema, ¿algún comentario, compañeros, diputadas? Compañero, ¿está? Sí, gracias, diputada. Yo concuerdo con la licenciada Mónica. A mí me parece que pudiese ser importante que generemos una mesa técnica de análisis en donde pudiese estar la Secretaría de Hacienda del Estado y también la Secretaría del Trabajo, porque eso nos permitiría avanzar un poco en el análisis de la iniciativa. Y si no lo hacemos ahorita, pues solo lo vamos a tener que hacer después y eso nos impide después dictaminar. Entonces, estaría totalmente de acuerdo en eso. A mí se me ocurre que podría ser la Secretaría de Hacienda porque trae alguna implicación presupuestal y la Secretaría del Trabajo por su naturaleza, pero no es limitativo. Si ustedes consideran que debe participar algún otro ente, adelante. Gracias. La diputada Zapata, no sé si tenga algún comentario referente a este tema. Reiterar mi postura en cuanto a la participación de quienes deman nutri estas iniciativas. Bien, se señala la Secretaría de Hacienda para tener viabilidad en la aplicación de las leyes, pues en muchas de las ocasiones es necesaria la viabilidad económica en la que se encuentra el Estado. Creo que su postura, sus comentarios en cuanto a este conjunto técnico nos podrán dar una mejor viabilidad en el dictamen de la misa. Muy bien. Entonces, pues iríamos a una mesa técnica con esta iniciativa, invitando a las dependencias que ustedes ya bien mencionaron y no sé qué les parece si de agotarse el tema de las tres iniciativas anteriores que ya mencionamos que sea dentro de las primeras semanas podemos iniciar a lo mejor la segunda semana los trabajos para esta ley. No sé qué opinen. Para irle dando, avanzando y porque realmente ahorita con el tema del COVID sí ha habido muchas familias, muchas personas que se han quedado sin trabajo. Entonces, yo creo que sí es un tema que si bien hay una voluntad por parte del Ejecutivo en turno de poder ayudar a todas estas familias, es un tema que sí nos va a servir en el Estado por la crisis actual que estamos viviendo. Entonces, de que puede haber formas, lo hay. Hemos visto que en otros estados y ya, bueno, al menos en México ya se lleva a cabo esto. Entonces, puede ser una realidad y puede ser algo que ayude a las familias chihuahuenses en medio de esta crisis. Entonces, todas estas iniciativas pues no es por restar importancia pero a las demás pero creo que van a ayudar mucho a la economía en las familias. Entonces, no sé si tengan alguna opinión o algún otro punto que tratar. Yo, presidenta, pues totalmente de acuerdo con lo que expresa y dándole ahí todo el voto de confianza a la presidencia de la comisión para que genere las fechas y convoque a las autoridades que considere convenientes para la mesa de análisis. Igualmente, presidenta, estar en la viabilidad próxima e inmediata para poder generar estas reuniones técnicas y que podamos estar entonces en virtud de abocarnos al estudio en la materia en el calendario que usted crea pertinente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, compañeros y compañeras. Finalmente, pasando al último punto de su hogar, solicito al diputado secretario pregunte a los integrantes de la comisión si tienen algún asunto general a tratar. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los integrantes de esta comisión si existe algún asunto general a tratar. Adelante. No sé si la diputada Zapata tenía la palabra. ¿En términos generales? Solamente me gustaría comentar que de parte de la presidencia nos han hecho llegar a la comisión de trabajo y previsión social para conocimiento un punto de acuerdo aprobado en el Congreso de Baja California con el tema de la rectificación del régimen pensionario y estaremos haciendo llegar a ustedes esta información. No sé si la Secretaría Técnica tenga este documento. No, no, diputado. Bueno, aquí lo tengo para... Le voy a dar lectura igual para que se los hagan llegar. Dice, en sesión con fecha del 30 de diciembre del 2021 se informó al Honorable Congreso del Estado en su oficio número 056 diagonal 2021 por medio del cual nos envía una copia del punto de acuerdo aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur por el que se remite al Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo octavo transitorio del decreto por el que se expide la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo del 2007 con relación al tema de la rectificación del régimen pensionario para que en su caso nos adhiramos al mismo aunado a lo anterior le expreso que se remite copia del asunto a la Comisión de Trabajo y Prevención Social del Honorable Congreso del Estado de Chivoa para su conocimiento y efectos conducentes sin otro particular le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración sería cuánto igual yo creo se los estarán haciendo llegar posteriormente para que estén enterados si no hay algún otro tema no bueno no habiendo más asuntos a tratar y siendo las 10 conten 33 minutos del día en que se actúa se levanta la reunión y muy buenos días y gracias a todas y todos por habernos acompañado y esperemos que pronto ya la siguiente semana es casi el febrero que nos esperemos que nos puedan estar acompañando para ya ir desahogando todos estos asuntos que son tan importantes para la ciudadanía sería cuanto muchas gracias